Sí, voy para la casa de mi mamá, sí. ¿Y qué decir la mamá? Que mucha felicidad y que la pase linda y muchas bendiciones. ¿A dónde viaja? Para Santa Elena. ¿Me está esperando? Sí, me está esperando. ¿Siempre es especial el Día de la Madre? Sí, es muy especial. ¿Qué lleva? Llevo de regalos una planta para ella. Ella, bueno, no tiene flores, pero ella va a florecer otra vez vuelta, el otro año. ¿Lo importante es elegirle algo que le guste? Sí, algo que le gusta. A ella le encantan las plantas. Siempre es un día especial del año, ¿no? Sí, es muy especial, muy especial. ¡Ay, sí, ma! Bueno, ahora encima yo perdí el cole. Debería estar en casa ahora saludando y pasando con ella. Pero un feliz día, que la pases lindo. Nos vamos a ver un ratito. Hay que saludar a sus mamás, llevarse bien. Bueno, obviamente con la situación personal de cada persona es distinta. Pero bueno, en lo posible, si tenés buena relación, hay que hacerlo. ¿A dónde vas? A Diamante. Soy Diamante, de Entre Ríos. Ahí estoy. Y mamá espera, seguramente. No, ni hablar. Sí, 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 ahí está. ¿Son regalos para mamá? Así es. Cuénteme, ¿a dónde viaja? A Diamante. ¿Y qué quiere decirle mamá? Y que la pasen lindo y que pasen un día espectacular. ¿Cómo elige el regalo? ¿Siempre es algo que mamá necesita? En este caso, a mi señora. Quería algo especial y bueno, se lo compramos. A pasarlo en familia ahora. Exactamente, sí, sí. Aprovechar el día. Viajamos, pero un rato nomás nos vamos a la picada a pasar la tarde. ¿Y especial siempre el Día de la Madre? Y yo no la tengo a mi mamá, así que con ellas nomás, con mis hijos. Claro que sí. Lo pasamos. Sí, viajo por el Día de la Madre, igual que ellas. ¿A dónde van? A Diamante, Entre Ríos. ¿Mamá está esperando? Sí, muy contenta. Un saludito para ella, ¿qué decirle mamá? Que la quiero mucho y gracias por todo. No, 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 no.